Cada ocho horas. Cada ocho horas de su hora. La semana vamos a ver cómo va a salir. ¿Y de comer cualquier cosa le puedo dar? Algo liviano es mejor. Y que haga reposo. Está bien, perfecto. Sí, un tema. Veo que habla raro. Sí, sí. Y eso después se va a normalizar. Se le va a ir pasando. Lo que pasa es que es debido al episodio traumático que pasó, ¿no? Pero bueno, trate de no exponerlo a situaciones estresantes. Se le pesta en las mejores manos. Perfecto, bueno. Bueno, gracias, doctor. Yo le aviso cualquier cosa. ¿Dónde está mi hermana? No tenés ningún derecho a hacernos esto. Quiero ver a mi hermano. Dejanos pasar, ¿qué no tenés secuestrado? Pero, por favor, ¿a quién voy a secuestrar yo? Calla. Doctor, por favor, él no puede estar acá, mi hermano. Ella es una extraña. Él está acá porque él quiere estar acá y él eligió estar acá conmigo. A ver, doctor, ¿no es mejor que esté en su casa? Yo no me puedo meter, pero ¿por qué no le preguntan a él que ya está despierto? Bárbaro, permiso. ¿Qué pasa con esos ruidos? ¿Por qué tanto ruido? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? La loca de tu ex pasa eso. Bueno, Rubén, nos vamos para casa. Vení. Vamos a la mía, como vos prefieras. No, 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 no. No es justo. No es una cuestión de justicia. Mi hermano no es un juguete. Lo justo es que esté con su familia. Yo soy su familia. Él tiene que estar acá. Ahora, bueno, no entiende porque está un poco droggy por el accidente, pero antes del accidente, él dijo que quería estar conmigo, que íbamos a volver a estar juntos. ¿Qué pasa si no le hace bien escuchar eso? No, ustedes no le hacen bien. Ustedes son dos personas dañinas que vienen acá a molestarme a mí. Él no les importa. ¿A vos? ¿Pero qué sos el centro del universo? Con vos no hablo, indocumentada. Basta, basta. Vamos, Rubén, para casa. No se va a ir a ningún lado. ¿Qué pasa vos sos? ¿Cómo se va a quedar acá? Vos no tenés casa. Te hace un lugar en su casa. No seas ridícula. Basta, no se discute más. No, no se discute más. Bueno, 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 basta. Basta ustedes, por favor. Basta. Basta, por favor. Y Germina, Sandra, por favor. Ya está. No discuta más, por favor. No se hace muy mal. A ver, discute. No quiero que discute más. No quiero tampoco que se lleven bien. No, no. Quiero que entiendan. This is my home now. La mía casa. Aquí, ahora. Es conmé. En la casa mía. Déjame un poco. Déjame que camine un poco. Déjame, por favor. Yo te dejo, pero el médico no te deja. Pero los médicos insisten, son pavotes. Pero no son pavotes. Te voy a tener que ir a hacer reposo, Rubén. Después estirá, Rubén. Bueno, no te pongas. No, ¿cómo querés que me pongas? Bueno, bueno, tranquila, tranquila. ¡Ey! Che, tranquila. Bueno, te hago caso, está bien. ¿Qué te pasa? Perdón, no me di cuenta. No, está bien, perdóname. No, no, me voy. Yo no me cansé de buscarte. Porque yo sabía que vos estabas vivo. Pero te juro que en un momento pude correr a penitas el telón y ver un poquito más allá. Y dije, ¿qué es esto? ¿Y si pasa esto? Entendí, entendí todo. Entendí lo que los demás me querían decir y lo que yo no quería ver. ¿Qué cosa? Que estabas muerto. Y sentí como si me vaciaran el cuerpo y calor que me salía de todos los bordes de la cara y se me puso todo borroso. Y me dieron náuseas y bronca. Y dije, ¿cómo? Ya está. No los voy a volver a ver nunca más en mi vida. Bueno, pues ya está. Se terminó. ¿Cómo se sigue? ¿Estoy acá? Sí, ahora sí. Pero en ese momento no estabas. Y yo dije, ¿pasó un año y medio separados por una estupidez? Y yo me di cuenta que yo quiero estar con vos, que no hay otra cosa después para mí. Y en la vida. Que eso es todo para mí. Y que yo no puedo seguir adelante. Y que es un chiste que me están haciendo. Es la broma más macabra que me pueden hacer en la vida. Vos sos una mujer muy fuerte. Podés seguir adelante. Y te podés soltarle por nada a cualquier cosa. Esa es la mujer más fuerte de estar que yo conozco. No, pero no. Sin vos no. En esta vida no. No sé, en otra vida puede ser, pero no me di cuenta que quiero estar con vos. La vida a veces habla como de esta forma. No fue una pavada, ¿viste? No. Que por algo habrá sido. Que me parece que tiramos demasiado de la cuerda y... ¿no? Nosotros estamos juntos de que nos conocimos. Ivana, Francisco, Sol, fueron excusas. Ya está. Listo. Estemos juntos. Ya está. No nos separemos más. Yo ahora sí lo tengo claro. Si voy, que sea con vos. Y si vengo, que sea juntos. ¿Eh? 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 Amén.